Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Bienvenidos a su programa Psico Radio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos. Psico Radio 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 ¡Gracias por ver el video! Bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, nos siguen, nos comparten sus opiniones, sus preguntas en cada tema y en cada programa que traemos. Amigos que tenemos fuera de Guadalajara, dentro del país e incluso fuera del país. Su amigo Iván Ademar, médico psiquiátrico, les da la máscorda y bienvenida. Comparto micrófonos conmigo Jorge. Muchas gracias Iván, buenas noches amigos, su amigo psicólogo Jorge Palacios. Y sí Iván, como tú bien lo mencionas, estoy dándote, felicitando aquí a Iván, porque la verdad estamos dándole otro rol al programa, que sea un poco más atractivo para ustedes, que aunque la verdad sabemos que les ha gustado por toda la compañía que tenemos con ustedes cada semana y como ha incrementado, ¿no? Sus llamadas y sus mensajes. Y hoy es el día, hoy es el día que pueden hacer ese tipo de llamadas, comentarios, de todos aceptamos Iván, porque siempre tenemos grandes profesionales y hoy no la excepción. Y grandes temas, ¿no? Estos temas que traemos Jorge y a nuestro invitado y para toda nuestra audiencia son temas que también ustedes nos piden y vamos buscando fechas, traemos personas que son expertos en los temas. Y bueno, pues el día de hoy siempre haciéndoles la cordial bienvenida y el recordatorio de cómo nos pueden conectar a partir de hoy. Recuerden, amigos, amigas, la señal directa de guanatosfm.net. Ahí pueden encontrarnos como psicólogo de Guadalajara en este momento en vivo. Tenemos un WhatsApp directo en cabina, el que tenemos disponible a partir de ahorita y hasta las 9 de la noche, que es el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 y Facebook, live con guanatosfm, hoy no más, psicoradio Guadalajara. Psicoradio Guadalajara. Psicoradio Guadalajara y también nos pueden seguir por Spotify, programas repetidos, YouTube en vivo, o sea que protestos no hay. Hay manera de estar con nosotros y con ustedes, ¿no? Así es. Pues, ¿qué tal, amigos, amigas? Queremos pedirle a nuestro invitado, bienvenido, doctor Martín, que se presente con su nombre y el tema que nos trae. Yo aquí ya pusimos ahí un video de introducción y creo que eso ya nos va a ayudar. Ah, muchísimas gracias. Buenas noches, Iván, Jorge, un placer estar con ustedes, acompañándolos, con ustedes y su público. Yo soy el doctor Martín Gutiérrez, soy médico paidosiquiatra y vamos a hablar del tema acerca de la depresión en la adolescencia. Me gustaría platicar un poquito, antes de entrar como el tema en sí, dar un pequeño contexto, porque se me hace muy importante estos espacios, como el que ofrecen ustedes, sobre todo para hablar de esta salud mental en la adolescencia. Es importantísimo porque tendemos nosotros a valorar las situaciones conforme nosotros las vayamos viviendo. O sea, vivimos ya en una situación, en una sociedad donde uno da por sentado muchísimas cosas, pero la realidad es que los derechos en los niños y los adolescentes, pues, no tienen realmente mucho que esto se cuida, que esto se protege. Estamos hablando que la primera ocasión que se hizo o se habló de estos derechos fue en 1924. O sea, no estamos hablando que tienen menos de 100 años, de que se le pone como esta atención a la niñez y la adolescencia. Algo muy importante también, sobre todo, y por eso agradezco también grandemente este espacio, es de que efectivamente, pues, bueno, se ha hecho como un enfoque muy dirigido hacia la niñez, pero en realidad a veces, muy comúnmente nos olvidamos del adolescente, que queda, vamos a decirlo, como un poquito relegado, un poquito perdido. Entonces, pues, bueno, tener estos espacios para poder hablar de esto es extremadamente valioso y agradezco el espacio para poder abordar el tema. Bueno, pues, bienvenido, doctor Martín, bienvenido a este lugar del psicólogo de Guadalajara, es tu casa. La salud mental del adolescente, ¿no? ¿Cómo es esto, doctor? ¿En qué terreno estamos? ¿Cómo está ahorita esta cuestión de los adolescentes y la salud mental? Claro, la realidad es de que muchos de los padecimientos y los trastornos mentales tienen su periodo de aparición precisamente en la adolescencia. Y muchos de estos trastornos o enfermedades que suceden aquí, pues, es cuando primordialmente tenemos que abordarlos. Y realmente, vamos a decirlo, un abordaje adecuado en la niñez, la adolescencia, pues, va a evitar también, muy importantemente, que estas enfermedades, pues, continúen en la etapa adulta. ¿Cuáles son, vamos a decirlo, estos trastornos más prevalentes? Pues, bueno, el más prevalente es el que vamos a abordar la noche de hoy, que es precisamente la depresión. Entonces, la depresión tiene un porcentaje de una prevalencia aquí en México de un 7%. Entonces, eso significa que, por ejemplo, si llevan a sus hijos a la escuela y de esos grupos se nos juntan 100 adolescentes, pues, bueno, 7 de esos 100 adolescentes, pues, padecen un cuadro depresivo. Ok. Es importante también que vayamos cada vez más, pues, empapándonos de este proceso diferente del adolescente. Porque, bueno, en muchas ocasiones, la cuestión cotidiana es decir de que, ah, bueno, pero, pues, es adolescente. Por eso anda enojado, por eso no quiere salir. Por eso se encierra, ¿no? Por eso actú. Sí, por eso no quiere hacer las cosas, es que anda de flojo, es que anda de molesto, es que para todo me quiere llevar la contraria. Entonces, este desconocimiento sobre el proceso adolescente, pues, hace que muchas de esas cuestiones, que al final pueden terminar siendo síntomas de la depresión, pues, terminen pasando desapercibidos, ¿no? Y, pues, eso hace también que en muchas ocasiones, pues, hasta incluso el problema, pues, pueda avanzar. Porque no lo detectamos o porque lo hacemos como parte normal, pues, de un proceso. Que si bien el proceso del adolescente sí conlleva, vamos a ir a esta búsqueda, este preguntarse, este decir, oye, pero ¿por qué? ¿Si será? ¿No será? Es un proceso que yo siempre comento es semejante al proceso del embarazo. Entonces, si bien es un proceso que se considera completamente natural, de todas maneras requiere una vigilancia. Entonces, a pesar de que sea normal, nadie se sorprende que una mujer esté embarazada, pero, pues, ahí están las consultas, ahí está la observación, ahí están las preguntas. Oiga, ¿cómo está? ¿Qué tiene? ¿Qué tanto siente? Oiga, ¿qué me duele esto? A ver, vamos a checar que no sea nada. Y el proceso de la adolescencia tendría que ser igual. O sea, tendría que ser un proceso el cual estuviese vigilado. Porque incluso, como les comento, esos pequeños, vamos a decirlo como síntomas o situaciones que normalizamos, pues, muchas ocasiones pueden traer en sí una cuestión depresiva de fondo. Entonces, el adolescente requiere este acompañamiento en un proceso que sí puede aparecer estas situaciones, pero es un proceso que requiere una vigilancia. Fíjate, doctor, fíjate, Jorge, qué interesante. Digo, yo aún no lo había visto así, pero es cierto, la adolescencia, aunque es parte del desarrollo humano, requiere esta vigilancia, este monitoreo, ¿no? Sí, es que, como bien lo menciona el doctor, nos damos o nos enfocamos en los niños y en la vejez, ¿no? Y como que esas etapas intermedias de nuestra juventud. Dejamos pasar. La pregunta del millón, doctor. De los millones, ¿no? De los millones. ¿Por qué se da? O si hay algún dato que tengan, ¿qué porcentaje de la población adolescente se da este fenómeno y su sintomatología? Claro, ¿por qué se da también? Muy bien. La depresión es un trastorno que es un trastorno multifactorial. Esto quiere decir que hay varias situaciones que intervienen en la aparición de ese proceso. ¿Cuál es una de ellas? Pues la herencia. La herencia. La depresión, claro, es un trastorno como una enfermedad como cualquier otra. Entonces, la heredabilidad que presenta la depresión es incluso mayor que la de la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. Entonces, muchas ocasiones uno quizás se preocupa de decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que mis papás tenían presión alta o tenían diabetes. Pues déjame cuido, deja, pues ya no voy a tomar tanta coca, ya le voy a bajar a esto, a la sal. Pero realmente cuando hay estos cuadros en la familia, depresivos, ansiosos, pues nunca se pone a pensar, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a cuidar. O sea, voy a, si me siento mal, pues voy a buscar un proceso terapéutico, voy a buscar la manera también de tener medidas para cuidar mi salud mental. Pues es algo que no se hace, pero como realmente pues tiene una carga muy importante. Entonces, la número uno de ellas, como quedamos, pues bueno, es este factor genético. ¿Cuál es la segunda? Pues el ambiente en el que nos desarrollamos. Entonces, el ambiente en el que nos desarrollamos interviene muchísimo en este aspecto. La realidad es de que el ambiente en el que vivimos, en este ambiente político, social, económico, pues lamentablemente es muy difícil que el ambiente no se vea transgredido. Entonces, anteriormente, ¿qué sucedía con la infancia, con la crianza, con el adolescente? Pues antes había ocho, diez hijos. Entonces, pues era difícil ponerle el ojo a todo. Sí, claro. Imagínense, y luego con todas las cosas que se tenían que hacer aparte, pues era muy difícil. ¿Y qué sucede en los tiempos actuales? Pues bueno, son dos o tres hijos, quizás uno, pero pues mamá y papá tienen que estar trabajando todo el tiempo. Tienen que estar afuera muchas de las ocasiones por tiempos prolongados, porque bueno, pues así se exige para poder mantener las necesidades cubiertas. Entonces, pues lamentablemente el ambiente, el ser humano, la mente no se diseñó para eso. O sea, el niño y el adolescente requieren este acompañamiento, como les comentaba. Entonces, lamentablemente es difícil encontrar un ambiente que no sea, que no haya sido adverso, no tenga por ahí sus cosas. Y el tercero de ellos es los mecanismos y los recursos que cada uno de nosotros tiene, para afrontar las cosas difíciles que nos pasan. La realidad es que como cultura mexicana, generalmente son muy malos para eso. Nos cuesta mucho trabajo hablar de las emociones, nos cuesta mucho trabajo decir lo que uno siente. A veces la dificultad es tan grande que uno no sabe ni qué siente. Y si no me siento mal, pero pues mal no es una emoción. No sé decir si estoy triste, si estoy enojado, si estoy frustrado. Entonces, la realidad es que los recursos que tenemos como sociedad mexicana, pues en muchas ocasiones nos faltan. Nos falta mucho de esta educación. Igualmente en las escuelas, pues ¿qué nos surge? Pues no, ya el niño entró a la primaria sabiendo leer. O el adolescente ya me sabe derivar o hacer las cosas que tienen que hacer en la secundaria y la preparatoria. Pero bueno, nadie se preocupa por esta parte, por la parte del reconocimiento de las emociones, qué puedo hacer con lo que siento. Pues algo que todavía probablemente nos falta mucho para poder abordar. Todas estas características que ya comentamos, pues crean en el cerebro un estado de estrés. Entonces, en ese estado de estrés, la neuroquímica del cerebro, precisamente porque genéticamente, pues hay una facilidad para que haya un mal funcionamiento de estas sustancias, pues hace que neuroquímicos, principalmente, o el que más se habla, pues la serotonina, pues vaya a la baja. Entonces, esta precisamente explicación es muy importante para dar a entender que la depresión, pues es una enfermedad como cualquier otra. Entonces, necesitamos el apoyo del tratamiento para, pues entonces, poder regular esta parte química. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que cuidar? Y que es parte de esa psicología, psiquiatría preventiva o salud mental preventiva. Pues cuidar todos esos aspectos. Si yo sé que en mi familia, pues la verdad, somos bien nerviosos o tendríamos mucho a la depresión, pues tendríamos que tener esa claridad para entonces ver a nuestros niños, a nuestros adolescentes y cuidar esa parte y, por supuesto, uno mismo. Entonces, quiere decir que posiblemente la normalizamos tanto, esta depresión, que puede ser que desde niño, adolescencia, adultez y de la vejez y ya estamos tan acostumbrados, adecuados a ese estrés diario y podemos vivir toda la vida y ni cuenta nos damos, doctor, o no nos queremos dar cuenta más bien. Claro, como comentamos, sí hay mucha dificultad para identificar estas partes. Algo importante también con la depresión es que, retomando y siendo reiterativo con esto, como es una enfermedad, pues tiene un tiempo de vida, una historia natural. Es como decir que si tengo un catarro, pues en siete días se me va a quitar, con, sin medicamento. Y el proceso depresivo también tiene una historia natural. La historia natural de la depresión es de aproximadamente ocho meses. Entonces, muchas ocasiones que suceden, pasan esos episodios, por la misma historia natural de la enfermedad se sale, pero pues está recayendo constantemente. Entonces, es también una cuestión de por qué a veces se confunde un poquito esta parte de que, oye, pero yo estuve deprimido y yo pude solo. Pues sí, pero es que es la historia natural de la enfermedad. Pero aquí la diferencia es cómo queremos pasar esa enfermedad. Si vamos a decirlo, si yo tengo calentura y uno deja que la calentura se quede hasta que se quite la fiebre, pues generalmente no es así. Entonces, esto tampoco debería ser así. Es decir, ah, pues me espero hasta que se me quite solo, hasta que me sienta mejor. Pues no, así como una fiebre motiva a la búsqueda de atención médica, pues también estos síntomas de la depresión tuvieran que motivar la búsqueda de una atención. Eso precisamente, doctor, es lo que queremos preguntarte para nuestra audiencia. ¿Cómo empezar a diferenciar lo que es una adolescencia sana y normal ya de una depresión? ¿Qué avisos o qué síntomas en particular tenemos que identificar? Cuando ya esto es algo más, más de permiso, ¿no? Sí, vamos a decirlo, el síntoma más importante que se presenta en la depresión de los adolescentes es la irritabilidad. Entonces, pues tenemos nuestro adolescente que constantemente está enojado. Y podemos notar esta irritabilidad hasta en las cosas más sencillas. Entonces, por ejemplo, puede bajar nuestro adolescente. Oye, ¿no quieres un vaso de jugo? No, no quiero nada. Y dice, no, ay, Dios mío, pero nada más le ofrecí un vaso de jugo y ya se enojó. O ya me volteó la cara. Y eso es esa irritabilidad. Y algo importante con esto es que los mismos adolescentes lo notan. Y son capaces de hacer esa introspección y decir, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad solo me preguntó cómo estaba o solo me ofreció esto, pero siento que eso me va a servir la sangre. No me puedo controlar. Entonces, ese es uno de los datos más importantes que sucede en la irritabilidad. Porque estamos también acostumbrados a, bueno, inmediatamente pensar en una depresión y pensar en tristeza. Y esto sucede, pues, más comúnmente en el adulto. Pero en el adolescente, si bien sí podemos encontrar a un adolescente que se vea francamente triste, la realidad es de que lo más común es que esté constantemente irritado. Ok. Un dato también que es muy importante diferenciar por el proceso de la depresión del adolescente y que causa mucho conflicto en muchas ocasiones en la consulta con los padres. Es algo que nosotros llamamos el afecto reactivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando pasa algo que al adolescente le gusta, pues se pone muy contento. Entonces, puede estar en la calle con los amigos y estar jiji, jajaja, y riéndose, y contando chistes. Y pensando que no tiene nada. Exacto. Y nada más llega a la casa y, pues, ya sucede algún conflicto y se pone todo enojado. Y, pues, esa es la tendencia buena. Pero, pues, es que afuera anda como si nada. Solamente está aquí enojado. Pero eso tiene un nombre. Y eso es precisamente ese afector activo que, entonces, las emociones reaccionan de manera muy importante a los eventos que van viviendo. Entonces, no hay, por decirlo así, como esta estabilidad emocional. Sino que, precisamente, pues, pueden alternar en esta parte una irritabilidad. Puede haber tristeza. Puede haber alegría. Dependiendo de lo que se exponga al adolescente. Pero esto es también, como les comento, importantísimo. Porque sí genera mucho movimiento en los padres. Es decir, ¿sabes qué? Pues, es que yo lo veo muy contento. Pero solamente aquí anda de malas. Pero es parte, también, de una diferencia muy importante de lo que sucede en la depresión del adolescente. Y esta depresión, esta irritabilidad, doctor, ¿hasta qué punto puede, o con qué más acompaña, o hasta qué punto puede llegar? Claro. Entonces, esta irritabilidad puede venir acompañada, también, de alteraciones en el sueño. Entonces, podemos tener, tanto un adolescente que me duerme mucho. Que está despertándose extremadamente tarde. Y, tanto el adolescente que le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. ¿De qué más se viene acompañado? Pues, de la pérdida del gusto por las cosas. Entonces, tenemos nuestro adolescente y le gustaba ir al fútbol. Le gustaba patinar, ciertas cosas. Y, pues, ya vemos, vemos que ya no lo hace. Que ya no sale. Que ya no lo procura. Entonces, también hay esa pérdida de esos intereses. Hay también, en la depresión, pues, también afecta las cuestiones cognitivas. Esto también es extremadamente importante. Porque en la escolaridad, primaria, secundaria, preparatoria, el nivel que se maneja no es un nivel para que un adolescente o un niño no lo pueda cursar. O sea, no lo pueda lograr. Entonces, cuando tengo un adolescente que en la escuela me está yendo mal, me está reprobando. Pues, inmediatamente también tiene que ser un foco para preguntarnos qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque realmente en el proceso de aprendizaje no tendría por qué haber esas dificultades. No solamente puede ser una depresión. Puede ser alguna otra cosa. Pero sí es un foco importante porque no tiene que haber este... No es normal un fracaso escolar. Ah, mira, qué interesante. Precisamente, o sea, poder distinguir, ¿no, doctor? De lo que puede ser nuestra etapa normal de adolescencia, de juventud. Esos estados de ánimos cambiantes, ponerle la debida atención, pero cuando la prevalencia se da ya es muy constante o continua, es cuando hay que ponerle más énfasis o cualquier evento. Ok, y aquí lo que vamos, vamos a irlo a la medida, ¿dónde está la línea? Así es. Exactamente, la línea, ¿no? Muy bien. Que puede ser como normal, natural. Claro, tiene que ver en la disfunción que causa. Entonces, si esa irritabilidad está llevando a que mi adolescente constantemente esté peleando, que tenga, como platicamos, pues, mal desempeño escolar, que llegue a violencia verbal, violencia física, por supuesto. Entonces, cuando esa irritabilidad sobrepasa esa línea y entonces causa una disfunción, ya sea en su cuestión académica, en su cuestión social, en su cuestión familiar, entonces esa irritabilidad ya pasa de ese proceso y entonces todavía requiere mucho más seguimiento, porque seguramente ya se trata de un problema depresivo y no de esta irritabilidad del adolescente. Y luego, aparte, en esos procesos como padre, en lugar de la escucha, la comprensión, el acompañamiento es el confrontamiento, ¿no? Que empiezas a confrontarlo, a ejercer tu autoridad paternal y creo que, bueno, pues ya nos lo platicamos, doctor, pero creo que también ahora cómo vamos a enfrentarla, ¿no? O cómo vamos a ayudar a nuestros jóvenes cuando ya tengan este tipo de trastorno depresivo. Algo importante para hacer en casa, pues, es siempre estimular la parte de la comunicación. Es extremadamente importante en la familia y lamentablemente es algo que en muchas ocasiones nos cuesta mucho trabajo. Y como comentábamos, se comentaba al principio, pues, esto tiene que ver mucho, pues, con la creencia mexicana. O sea, no estamos acostumbrados a hablar de eso. Entonces, ya cuando, pues, van pasando las generaciones y ya toca ser papá, dices, pues, híjole, es que yo también me siento medio incómodo. O sea, ¿cómo pregunto? ¿Hasta dónde? Y es la propia incomodidad de uno lo cual también... ¿Cuál es palabra, no? Claro, el manejar uno también sus propias emociones, que a veces también uno tiene, el adulto, el padre, tiene que cuidar también sus propias emociones. Para ser difícil que yo le transmita a ese adolescente que hay que ser paciente, que hay que ser tolerante, pues, yo tampoco lo puedo ser. Entonces, tiene que uno que procurar esa parte y practicar mucho esta comunicación. Algo muy importante también, para el público, para los padres que estén escuchando, personas que trabajen con adolescentes, por el proceso del adolescente, pues, generalmente son muy cerrados. Entonces, va a ser difícil que cualquier adolescente, el que sea, se acerque a nosotros a decirnos... Eso, yo creo que es un punto importante. Claro, es muy difícil que se acerquen a nosotros. Y, lamentablemente, ¿qué es lo que uno normalmente le piensa? Dice uno, bueno, pues, si no me dice nada, pues, significa que todo está bien. Entonces, no me dice nada, no me hablan de la escuela, entonces todo está bien. Pero ningún adolescente de esta tierra va a dar ese primer paso. Es el adulto, el padre o el responsable quien tiene que estimular esta comunicación. Para que entonces el adolescente sienta ese ambiente de confianza, sienta esa base segura para poder comunicarnos lo que está pasando. Porque realmente, por el mismo proceso, es muy difícil que ellos lo hagan. Y uno está acostumbrado a esperar. Que otra cosa también es importante, que sucede muy comúnmente. Oiga, doctor, pues, es que yo sí le pregunto a mi hijo. Oiga, oye, ¿cómo estás? Bien. Bien, ajá, ey, sí, no. Sin problema. Claro. Y uno dice, bueno, pues, entonces, cuando él quiera o ella quiera, pues, me habrá de contar. ¿No va a contar el error? No lo va a hacer. Entonces, uno necesita estar constantemente estimulando ese proceso. Porque como realmente a muchas ocasiones nos cuesta trabajo acercarnos a esa comunicación. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Pues, el adolescente no considera al inicio sincera la pregunta. Pues, si me pregunta cómo estoy, pues, pero me preguntan a veces al mes. Así es. No, es que realmente quiero saber cómo estoy. O qué sucede también. La diferencia entre el pensamiento del adolescente y el adulto. Esto es también muy importante. Porque, ¿cuáles son las necesidades más importantes que tiene el adolescente en ese proceso de la adolescencia? Pues, número uno es la apariencia física. Y, número dos, es el sentirse parte de un grupo. Entonces, son las necesidades más importantes que tiene el adolescente. Diferentes a las del adulto. Por eso también la comunicación se ve dificultada. Porque en el pensamiento del adulto dice uno, bueno, pero, pues, eso no es la gran cosa. Pues, cuando no haya para pagar la renta, cuando no haya para pagar esto, pues, entonces, esos sí son problemas. Entonces, ¿qué sucede? Pues, muchas ocasiones hacemos menos este sentir del adolescente. Y, entonces, pues, ya no nos lo vuelve a decir. Entonces, por eso también es importante que comprendamos que el pensamiento es diferente. Y no se trata también muy comúnmente de que el adolescente sea inmaduro. Como muchas ocasiones lo decimos. Entonces, es que eres inmaduro, como el infantil, ¿no? Exacto. Que le falta madurez. Pero la realidad es que no. Es que tiene la madurez que tiene que tener para ese proceso. No le podemos pedir que tenga la madurez que tiene una persona adulta. Entonces, no es inmaduro. Está en otra etapa diferente. Y hay que comprender las necesidades diferentes de esa etapa. Así como la niñez tiene necesidades diferentes, la adolescencia también. Y, como les comento, pues, esta parte es tan importante. Porque, si bien ya está más visibilizado las necesidades especiales que tiene el niño, volvemos al inicio, pues, en adolescente no. Todo esto que platicamos, pues, es algo que no se aborda, pues, que no se hace ese énfasis. Y, claro, que sí tiene diferencias. Y, claro, que sí es importante validar estas diferencias para que, entonces, podamos tener un acercamiento mucho más adecuado a nuestros adolescentes. Oye, doctor Martín, en este punto ya de un adolescente que está con depresión, ¿se acompaña también de consumo de sustancias? ¿Qué tan frecuente es como que esta depresión se acompañe de más problemas en cuestiones de drogas, de violencia, de delincuencia? ¿Cómo está esto? Claro. Si es extremadamente común, vamos a comentar la parte o el trastorno que más se relaciona con el trastorno depresivo, pues, es el trastorno de ansiedad. Entonces, el trastorno de ansiedad es el que más comúnmente está relacionado. Pero, efectivamente, también una relación muy grande con el consumo de sustancias, con las conductas de riesgo. Y eso también es extremadamente importante de por qué no tratar esa, por qué es necesario tratar la depresión, por qué es necesario dar este seguimiento a nuestro adolescente, porque en la adolescencia y en el adulto joven todavía, las tres principales causas de muerte son, número uno, accidentes, número dos, homicidios y número tres, suicidios. Entonces, esto es extremadamente importante porque nuestros adolescentes, nuestros jóvenes no se van a morir de otra cosa. No se van a morir, no les va a dar un infarto, no les va a fallar el riñón, no se me va a morir de COVID, sí, de nada de eso. O sea, si en esta etapa corren el riesgo de morir de algo, son de esas tres cosas. Entonces, el suicidio, pues, bueno, está bastante franco, bastante claro. Es la consecuencia última de la depresión. Pero los accidentes, que es la número uno por los que fallecen los adolescentes, no son accidentes de casualidad. No es de que iba caminando por la calle y le cayó un coco en la cabeza. No, no son esos accidentes, son esos accidentes porque entonces van en vehículos, van conduciendo a exceso de velocidad, sin prudencia, sin, por ejemplo, el casco, sin las medidas de seguridad. Efectivamente, también con el consumo de sustancias. Y esos son los accidentes que, de los que fallecen nuestros adolescentes, que si somos muy juiciosos, pues, realmente, pues, no son tal cual accidentes. O sea, hay un acercamiento a estas cuestiones de riesgo. Y la segunda cuestión, los homicidios, pues, tienen que ver con lo mismo, porque entonces hay una exposición a situaciones de riesgo que la depresión, pues, por supuesto, facilita. Junto con las sustancias, pues, claro, por supuesto, muchas de estas cuestiones de sustancia, pues, son las maneras en las que el adolescente, como ya comentamos en estos factores, pues, haya para manejar sus emociones. Porque quiere calmar, ¿no? Claro, sí, no sé cómo hacerle, pero, pues, me echo una fumada a mi porrito y ya me siento bien. O me echo una cerveza y ya me siento bien. Híjole, doctor, aquí me da a pensar algo también. O sea, que tanto, entonces, porque hay frases, ¿no? Que dicen, Dios los hace, solo se juntan y todo este tipo de cosas. Porque regularmente hay ese tipo de grupos, ¿no? De jóvenes, o sea, que están en ese riesgo continuo, que no miden las consecuencias. Y hasta muchas veces nosotros lo normalizamos y decimos, es que son jóvenes y ahorita son así. Entonces, creo que es importante esto que señala, que también de toda la sintomatología que nos dijo esto, tomarlo muy en cuenta, ¿no? Sí, y efectivamente el proceso de adolescente, de nueva cuenta, pues, tiene que ver con esa sensación de pertenencia. Por eso tenemos que cuidar el proceso de nuestro adolescente, porque si no, se nos va a pegar en donde sea, en esa búsqueda y es donde precisamente, pues, se nos puede acercar a situaciones de riesgo o ambientes de riesgo. Por eso es importante siempre estar vigilando este proceso, con quién se relaciona, por qué se relaciona así, para entonces precisamente evitar estas partes, porque efectivamente sucede muy comúnmente, pues, sí se juntan. O sea, y lamentablemente forman lazos en base al dolor. Bueno, sí. Sí, se forman estos lazos en base al dolor. Y, pues, bueno, no es la, no es lo ideal, pues, que nuestras relaciones se basen en una cuestión de ese estilo. Y, bueno, es un tema muy, muy extenso, porque regularmente cuando sucede este tipo de relaciones, de jóvenes, los adultos, los padres, los cuidadores, siempre nos vamos a la tarea de minimizar y negar, y decir, no te juntes, porque ellos son así, son, no te convienen, son viciosos, son malos, pero eso nos da pie muchas veces a orillarlos a lo mismo, ¿no? Ellos, si te, porque ellos se sienten ese medio de aceptación, como usted lo menciona, doctor. Y, la verdad, sí, creo que los padres debemos, o los cuidadores, tener mucho cuidado en esa forma de cómo relacionarnos, de cómo ver nuestros pensamientos, sentimientos, que es algo muy importante, que es algo natural, que podemos expresarlo nosotros como padres, como inicio, porque si de veras nosotros nos prestamos el cariño, el afecto que sentimos hacia nuestros hijos, nuestra familia, pues, ellos no van a, no van a tomarlo de ejemplo, o sea, van a, van a creer que es antinatural, ¿verdad, doctor? Tú comentabas, doctor, que es difícil, ¿no?, el acercarse a un adolescente a comunicarse todos estos. ¿Cuál sería como una primera estrategia cuando el adolescente nos pone el primer bloqueo, ¿no?, de no quiero que me preguntes, ¿cuál sería como la primera estrategia para acercarnos, obviamente, en el sentido de comunicarse, pensando que es una de las primeras formas de comprenderlos? Bueno, primero, hay que siempre tener una escucha activa con el, con nuestro adolescente, ¿qué significa esta escucha activa? Pues, yo tengo que verlo a los ojos, tengo que estar al pendiente de lo que me dice, tengo que estar preguntando, porque en muchas ocasiones, y es importante también esto para el público que nos escucha, pues, de nueva cuenta, comentamos que a veces el ambiente no es tan fácil, porque entre tantas preocupaciones, entre tantas obligaciones, pues, si uno, pues, sí, pláticame en lo que termino de hacer la comida, en lo que le termino de contestar acá al jefe, y, pues, ¿qué dice? Ah, pues, no me estoy haciendo caso, pues, ya me voy. Ni me pelas, ¿no? Exacto. Entonces, desde esa primera comunicación que nos acercamos, tiene que ser esta comunicación con este escucha activo, para que entonces sea muchísimo más fácil que se sienta esa, esa confianza. O sea, ya intentamos esta comunicación, esta comunicación, y entonces resulta que, pues, nos dice, ¿sabes qué? No. Este, no, ahorita no. Entonces, uno primero, también, de nueva cuenta, es importante validar lo que el adolescente siente. Oye, te he visto, pues, te veo un poco más enojado, o te veo un poquito más enojada, o te veo un poquito más preocupado, preocupada. ¿Pasa algo? Si es así. Y entonces, dar esa, dar esa opción a este diálogo abierto. Muchas ocasiones, también como nos acercamos al adolescente, como precisamente mucho de esto nos genera también a nosotros, con cierta molestia, la manera en la que nos acercamos es preguntando, oye, ¿estás bien? ¿Verdad? Sí estás bien, sí estás bien. Sí, exacto. Pero desde que yo hago esa pregunta, pues, yo ya estoy pidiendo una respuesta. Entonces, pues, ¿qué contesto? Cuando me dicen, ¿verdad que sí estás bien? Sí. Pues sí. Entonces, de inicio, cuidar esa parte de la comunicación. Si el adolescente ya hicimos esta escucha activa, ya validamos lo que estás sintiendo, y nos dice, ¿sabes qué? Ahorita no. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues, la constancia. Y dejar siempre esa puerta abierta. Entonces, ok, está bien. Aquí voy a estar si me necesitas, ¿qué voy a estar si me quieres decir? Y al siguiente día volver a continuar con lo mismo. Entonces, esa constancia es la que dice el adolescente. Ay, bueno, pues igual y sí. Como que sí le interesa, ¿no? Como que sí le interesa. Como que sí. Y claro, esto es extremadamente favorable cuando se hace este proceso, porque en la práctica que tenemos, ahí los adolescentes cuando llegan a consulta y se les brinda esta escucha activa, se les brinda este espacio, se les brinda también esta oportunidad de contar lo que sienten sin ese prejuicio, sin ese emitir opinión, la realidad es de la consulta número uno, el adolescente te dice todo. Si hoy sabes qué, no como, me siento gordo, me lastimo yo solo, me corto, tomo drogas, ya inicié vida sexual. O sea, todo. Y es la primerita vez que nos estamos viendo. Y cuando eso no lo hacen con los papás. Sí, efectivamente. Pero, pues, acá cuando vas con el psiquiatra y el psicólogo, hay una cosa importante, no se juzga. Y eso es algo importante que, acompañado con lo que decías, doctor, de esa escucha activa, de esa comunicación, es una de las estrategias, creo yo, importantes, es no juzgarlos para que pueda haber ese acercamiento. Pues, digo, realmente, ofrecerles un espacio seguro, protegido, pues, para la expresión de lo que piensan y sienten, ¿no? Amigos, amigas, pues, recordándoles, estamos hablando de depresión en el adolescente con el doctor Martín Gutiérrez, paido psiquiatra. Vamos a pedirles que pasamos a un corte comercial y regresamos aquí con el doctor y con Jorge. Así es. Volvemos. ¿Qué tanto te ves en ese espejo? Ay, como que ando necesitando colágeno. No se pierdan la hora nacional porque les vamos a hablar de los mitos y realidades del colágeno. ¿Conocen la ley del bienestar animal? Les tenemos la información. Y hablando de nuestros animales de compañía, les decimos cómo cuidar a los perritos en edad geriátrica. En la música, la migra. Somos sus amigos, Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Y los esperamos en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo. Es completamente en línea. Comunícate al 3 veces 3 80 96 264. Avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora. ¡Gracias! Los FM y Cinema Macabre te recomiendan. ¡Ja, ja, 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 ja! Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café todos los sábados a las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm.net Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Tementes donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de guanatosfm. Este año ya no hay cambio de horario de verano. Gracias a la nueva ley de los usos horarios aprobada en octubre de 2022 se eliminó el horario de verano en la República Mexicana. Recuerda, a partir de esta fecha continuaremos con el horario habitual a excepción del estado de Baja California y los municipios de la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua que inician su horario estacional el 12 de marzo. Consulta más información en los medios oficiales de tu entidad. Secretaría de Energía Gobierno de México Amigos, amigos ya estamos aquí de vuelta en un programa más de Psicología de Guadalajara con nuestro invitado el doctor Martín Gutiérrez médico paedosiquiatra hablando de este tema que realmente resulta muy interesante el de depresión en adolescencia y también compartiendo micrófonos con mi amigo Jorge Palacios. Pues mira, Jorge, empezamos aquí con un saludo del doctor Martín del doctor José Luis Martínez. Saludos. Escucho el programa de hoy, dice. Javier Mendoza, saludos al programa de Psicorradio. Psicorradio, espacio en el que están teniendo, envío un gran saludo por este súper tema porque muchos jóvenes no aceptan, porque muchos jóvenes la pandemia no aceptó nuestra salud, nos afectó a la salud mental, yo creo que es lo que quiere poner. O sea, que a los jóvenes les afectó la pandemia en la salud mental. Sí, 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 realmente hubo un aumento muy importante. ¿Qué tanto, doctor, hubo este aumento de depresión en adolescentes durante la pandemia más crítica? Sí, realmente la cantidad fue muy importante, y no solamente en la depresión, sino realmente todos los trastornos, y igualmente no solo en la adolescencia, sino como de manera general sí hubo un aumento muy importante de trastornos de depresión, trastorno de ansiedad. Igualmente el COVID se relacionó también por ahí también a presencia de síntomas depresivos, síntomas ansiosos, insomnio. La verdad sí hubo un repunte muy importante, y también porque pues de nueva cuenta se vio muy limitado el acceso, pues había mucho encierro, había pues muchas emociones, también de nueva cuenta pues por parte de también los adultos, no saber dar esa parte de contención, que también es muy importante. Claro. Cristina Rosales, saludos al psicólogo Palacios, al doctor invitado, y pregunta como un recordatorio, doctor, ¿cómo podemos detectar principios de depresión en la adolescencia? Lo más importante es la cuestión de la irritabilidad, como ya comentábamos, hay que cuidar la irritabilidad, las alteraciones en el sueño, las alteraciones en el apetito, las dificultades escolares, también dejar de que me deje de hacer sus cosas, las cosas que le gustan, somamos como los datos que de nueva cuenta, pues hay que, hay que cuidar y hay que, y hay que seguir. Hay que seguir. ¿Qué más? Ah, mira, pues aquí nuestros amigos ya con insignia diamante, Carla Muñoz, un saludo para Carla, saludos al doctor Martín, doctor Iván, gracias. Y también nos pregunta, ¿quién diagnostica la depresión en adolescentes? Y también dice, ¿puede un adolescente depresivo volverse peligroso para sus compañeros y volverse manipulador? Ándale, qué interesante pregunta. Muy bien, entonces, en cuanto a la primera pregunta, pues, ¿quién diagnostica la depresión en el adolescente? Pues tiene que ser, si un médico o un psicólogo, pues especializado en clínica. Sí, tiene que ser un psicólogo clínico o un médico psiquiatra, un médico psiquiatra puede hacerlo, también, pues, obviamente, el payo psiquiatra. El psicólogo más bien se puede ir a acompañar con el psiquiatra. Sí, claro, pueden emitir el diagnóstico, pues, complementar el tratamiento, ¿no? Exacto. Cuando uno lo detecta, pues, bueno, nos apoyamos en la parte psicoterapéutica, igualmente el psicólogo detecta los casos, y en, ¿sabes qué? Necesito que tengas una valoración con el psiquiatra. Sí, claro, entonces, sí tiene que ser una persona, digo, sí tenga este posgrado, es importante, porque, pues, bueno, son los expertos en detectar la psicopatología. Entonces, sí tiene que ser una persona con ese estudio para que sea, vamos a decir, un diagnóstico confiable. Confiable. Claro. Ay, le decía este que en adolescentes puede un adolescente depresivo volverse peligroso para sus compañeros o volverse manipulador. Ok, generalmente en las cuestiones de depresión, la inmensa mayoría de la agresión va dirigida hacia el propio adolescente, en la inmensa mayoría de los casos. Habrá algunos casos, vamos a decirlo, los más intensos, donde esa agresividad, pues, empieza a expresarse externamente, pero realmente es lo que menos sucede. Y de cualquier manera, por eso es importante, como hemos estado hablando durante el programa, de tener esa atención y ese seguimiento del adolescente para que precisamente, pues, bueno, en cuanto detectemos estas partes, podamos prontamente acercarnos, brindar el apoyo para que entonces, pues, bueno, nada de eso suceda. En cuanto a la última pregunta, en qué tanto esta cuestión puede caer en una cuestión de manipulación, no es una cuestión manipulatoria, es una cuestión, de nueva cuenta, pues, de expresar un malestar. Y la pregunta, o vamos a decirlo como el pensamiento, porque en algunas ocasiones dice, doctor, pero, pues, es que si no me dices y, si no me haces esto, pues, entonces, yo me voy a hacer esto. La idea aquí es, ¿qué, qué pocos recursos le hemos brindado a ese adolescente para que entonces la única manera que tenga de expresar un malestar tenga que ser de esa manera? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues, está haciendo lo único que sabe hacer y lo único que en algún punto, pues, también funcionó. Claro que es propio de la misma... Exacto, entonces, tenemos que, precisamente, no tachar inmediatamente, ah, bueno, pues, es que me está manipulando, no tiene nada, ¿no? Al contrario, tiene que hacer pensar, híjole, o sea, ¿en qué punto hemos llegado para que esta sea la única manera en la que puede expresar el malestar, la única manera en la que puede exigir lo que quiere? Pues, obviamente, no es la manera apropiada y, por supuesto, requiere una atención. Amigos y amigas, ese es otro aviso, entonces, otra señal, ¿no? El pensar que me está manipulando, debería, entonces, deberíamos entenderlo de otra manera y no dejarnos llevar solamente por la emoción en ese momento. Sí, claro. Ay, cuidado, doctor. Dice aquí, un gran tema, bastante información que me ayuda a entender tantas cuestiones que no entiende con mis hijos. Nos dice Alma Dávila. Muchos saludos, Alma, que también aquí nos ha seguido martes tras martes. María de Jesús dice, me encanta la escucha activa. Es una habilidad que todos deberíamos tener, muy interesante. ¿Cómo promover o cómo facilitar esta escucha activa, doctor? ¿Cómo hacerle desde los responsables de adolescente, los que trabajamos con los adolescentes, los que tenemos, cómo hacerle? Ok, muy bien. La escucha activa, en realidad, es algo que tuviera que ser para todos, ¿eh? Es realmente para todos. Y si tuviéramos esta escucha activa, la realidad es que nos robaríamos de nueva cuenta a todos, no solamente con nuestros adolescentes, con los hijos, sino con todo el mundo, muchísimas problemas. Entonces, ¿cómo le brindamos al adolescente esta escucha activa? De nueva cuenta, tiene que ser un contacto visual. O sea, tenemos que tener este contacto visual con el adolescente. Tenemos cómo facilita esta parte o cómo también se favorece. Pues haciendo, preguntando aclaraciones, ¿sale? O sea, si me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que me siento mal porque pasó no sé qué cosa. Oye, pero a ver, no entendí bien. ¿Sí me dijiste esto? ¿Sí te entendí bien? Entonces, en ese momento la persona o cualquiera del adolescente dice, ah, ok, sí me está escuchando. No, no, pues es que, no, fue así, fulanita le dijo a mi enganito. Ah, pero en la parte del adolescente y en cualquier persona dice, ah, ok, sí, sí me está escuchando. Entonces, tiene que ser una escucha de nueva cuenta, un contacto visual. Tiene que ser una escucha en la que haya un intercambio de esas ideas. Tenemos que sí darnos ese tiempecito para decir, ¿sabes qué? Porque ahorita vamos a platicar, entonces en ese momento, pues vamos a dejar por un lado el celular, vamos a dejar por un lado lo que estemos haciendo y ahorita nos vamos a sentar a eso. Entonces, el dar esos pequeños espacios que también es importante. Volvemos a lo mismo, lamentablemente, por la cuestión, en ocasiones de las obligaciones, pues dices, híjole, o sea, a veces no hay tanto tiempo, no se requiere tanto tiempo para hacer esta, para hacer esta escucha y tener estas, estos intercambios tan significativos. Entonces, si le dedicamos esos 10, 15 minutitos a esta escucha activa, a este acercamiento, entonces va a ser extremadamente favorable. No juzgar, no minimizar también, no censurar, no censurar lo que sienten. Para que pueda, después de ese acercamiento. Sí, claro. Aquí está, dice Leticia Hernández, buenas noches, doctor Martín, doctor. Un saludote a la señora Leti Hernández. Gracias. Dice, cuando la abuelita quiere tener comunicación con los adolescentes y ellos no prestan atención, ¿qué se puede hacer? Yo creo que ahorita nos acaba de dar. ¿Cómo hacerle, no? Para que la abuelita se acerque y ellos no quieren, no se presentan. ¿Cómo hacerle? Igualmente, como hemos estado hablando, pues se trata de favorecer esa constancia y de nueva cuenta, pues esa escucha activa. Porque de nueva cuenta, como el proceso en el adolescente, pues nadie lo hace, pues no se la cree. Entonces ya cuando se acerque es, nada. Fíjate, doctor, aquí hay algo curioso, ¿no? Dice ella el acercamiento, que muchas veces, a veces los adolescentes, los jóvenes, se van con la abuelita, con el abuelito, y que es el que los entiende, los comprende. Y eso es bueno, pero ya eso se debe de traer a los papás también, creo. Claro. Porque, ¿cuál es el, 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 bueno, los abuelos y las abuelas tienen un papel afectivo importante, ¿no? Son muy del caguetes. En un adolescente, ¿cómo influye una relación de abuelos y abuelas en un adolescente con depresión? Es importante siempre tener una, una red de apoyo. Obviamente, entre más amplia sea esa red de apoyo y entre más hay estos espacios para compartir las emociones, para tener efectivamente, como, como ya platicamos, esto escucha activa, esto escucha sin juicios, sin prejuicios, abierta. Entonces, pues, va a ser mucho más fácil manejar esas, esas emociones. Como bien lo comentan, también esto es importantísimo, en que los padres también tienen que, que irse involucrando de estas partes. Porque en muchas ocasiones, lo que se espera es decir, bueno, pues, que se lo diga al psicólogo, que se lo diga al psiquiatra. O, pues, ahí que el psicólogo, el psiquiatra vea, pero no, o sea, los padres realmente tienen que ser los principales contenedores de esa, de esas emociones del adolescente. Entonces, es así como tiene que funcionar el, el adulto y la relación que se tiene que tener con los hijos es algo, es un material muy fino y muy especial. Porque tiene que ser un material duro, como el acero, pero a la vez tiene que ser maleable. Entonces, tiene que ser adaptable. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, o sea, hacer este apoyo firme, pero a la vez ser este apoyo maleable, este apoyo que se adapta. Y estos reyes de apoyo, pues, son muy importantes, ¿no? Cuántos, si la abuelita sabe y, oye, tú como, como digo, yo creo que tú estás en este aspecto que ver, le pongas más atención, oye que se oye, ¿no? Es bueno, como dices, entre más reyes de apoyo tengamos, es mejor. Claro, Mimi Sánchez, una gran amiga con la que yo trabajé hace varios años, Mimi, un saludote hasta Colotlán, Jalisco. Saludos, Mimi. También Jesús Quevedo. Jesús Quevedo. Quevedo, ¿verdad? Quevedo, sí. Quevedo también manda muchos saludos. Oye, doctor, esto de la relación de suicidio y depresión, ¿se puede prevenir? Sí, 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 claro. Es muy importante porque el suicidio es algo que podemos prevenir precisamente con un tratamiento oportuno. Muchas ocasiones sucede que realmente, pues, no, como hemos hablado durante el programa, pues, muchas ocasiones ahí están esas pedidas de ayuda. Entonces, inclusive esas partes, cuando nuestro adolescente también se acerca, nos dice, ¿sabes qué? Pues, es que yo ya no le doy un chiste a nada, la verdad, pues, yo ya no sé qué hago aquí. Esas pequeñas cosas son esos pedidos de ayuda que uno también inmediatamente tiene que captar, ¿sale? A veces tenemos esta idea de que, bueno, la persona que comete el suicidio, pues, no le dice a nadie y nomás lo hace. Pero la realidad es que no es así. O sea, hay una pedida de ayuda muy, muy importante. Entonces, tenemos que estar siempre al pendiente de esos comentarios para inmediatamente captarlos y tener un tratamiento oportuno, tanto en la parte psicoterapéutica como en la parte farmacológica. Claro. Sí, porque realmente estos comentarios o esto que nos puede decir los adolescentes, pues, son, como usted dice, auxilios que están pidiendo, ¿no? Nos están pidiendo una ayuda a los adultos. Y, igualmente, con todos esos comportamientos, ya quedamos con ese comportamiento irritable, con ese estar en contra de todo. Le digo, muchas ocasiones también son esa pedida. ¿Sabes qué? Es que no me siento bien. Hoy me estoy peleando con todos. Pues, es que, pues, quiero que me ayuden. Sí, claro. Algo más que hay por allá. No, 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 saludos a un primo de Zamora. Ah, de Zamora, miren. Sí, 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 soy de Zamora, Michoacán, paisano. Mira, ya está Juan Manuel Valadez Pérez, Juan Manuel. Pues, te digo, realmente, doctor, nomás déjeme checar esta última. Estamos viendo, te dijimos, que a veces nos tenemos, sí ponemos atención, ¿eh? Sí, claro. No, lo que más es que tenemos que estar checando aquí varias cosas. Sí, 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 sí. Pero ya estamos aquí. No, pues, digo, realmente los saludos son por el programa, por el tema. ¿Qué nos puede como recomendar en cuanto a tratamientos o qué tratamientos se ofertan para un adolescente con depresión? Este también es un tema muy importante que sí requiere que tengamos información. Los tratamientos en psiquiatría, el tratamiento para la depresión, el manejo con antidepresivos, es un tratamiento extremadamente seguro. Es un tratamiento que es extremadamente eficaz y es un tratamiento que también, importantemente, no genera ningún tipo de dependencia, ningún tipo de adicción, ¿no? Que generalmente es el, la preocupación más grande de que, híjole, le voy a empezar a dar el medicamento y va a andar dormido, va a andar como... Va a andar dopado. Sí, claro. Y la realidad es que el medicamento no tiene ninguna de esas, de esas funciones. Entonces, el medicamento no es para tener a alguien dopado, no es para tener a alguien dormido todo el rato, ¿no? Al contrario, el medicamento, siempre le comentamos, tiene que servir para que esa persona, ese adolescente, pueda hacer todas sus cosas. Para que pueda convivir bien con la familia, para que pueda salir con sus amigos, para que pueda rendir en la escuela. Para eso es el tratamiento farmacológico y no tiene absolutamente nada que ver con una dependencia, con una adicción como usualmente se piensa. Entonces, realmente no pasa nada de eso y es importante que tengan este tratamiento, como les digo, extremadamente seguro. Y extremadamente eficaz. Eso, ¿no? Finalmente se trata de recuperar la salud mental y quitar los tabúes y mitos. Primero los tabúes, ¿no? De que, como decía ahorita, si vas con el, este, con el psicólogo, psicóloga y te deriva, te dice, pues te vas a deriva con un psiquiatra. Ay, te dije, no, pero ¿por qué? Entonces, o sea, quitarse es algo natural, como en la charla lo comentaste muy bien, doctor. Este, es una enfermedad como cualquiera que se trata, que tiene su tratamiento, tiene su cura, su prevalencia o, no se acuerda la palabra, su historia. Sí. Oye, doctor, ¿en algún momento un adolescente con depresión puede internarse en algún hospital por, por alguna, con algo en particular? Claro. Sí. El dato para que un paciente o un adolescente esté internado, pues es ante la presencia de una ideación suicida importante o en muchas ocasiones, lo que sucede lamentablemente, pues bueno, es cuando ya hubo el intento. Entonces, es cuando tenemos que recurrir al medio hospitalario para brindar esa contención. Como platicamos muchas, como hemos estado platicando en muchas ocasiones, pues sí falta ese aprendizaje sobre cómo dar esa contención emocional y entonces en el hospital, de una manera vamos a decirlo, un entrenamiento intensivo, tanto para adolescente como para el familiar, entrenarnos en esas medidas de contención para que entonces podamos salvaguardar la vida. La vida, la vida. Sí. Porque también este tema de hospitalizar a un adolescente en una unidad psiquiátrica o no psiquiátrica también puede ser motivo de muchos mitos y de muchos miedos, ¿no? Que hay que también favorecer en el sentido de aclararlos. Claro. Y como precisamente hemos estado repitiendo, pues es una enfermada como cualquier otra. Entonces, si una persona tiene diabetes y se me descontrola de la diabetes del azúcar y no lo pude controlar en la casa, pues se tienen que ir al hospital y allá entonces le darán el tratamiento, le pondrán su suero, le tendrán que hacer lo que le tengan que hacer. Y esto, volvemos a lo mismo, pues es una enfermada como cualquier otra. Entonces, si no hubo la manera de contener esa sintomatología, esos síntomas en casa, pues entonces tiene que hacerse en un medio hospitalario para entonces tener ese tratamiento adecuado, intensivo, para que entonces se regrese a la normalidad y pueda seguir. Perdón, perdón, ¿verdad? Sí, risita, ¿verdad? Porque cuando había diabetes, un hipertenso, llega a un hospital, pues sí, ¿verdad? Los familiares y conocidos amigos van y dicen, ay, ¿cómo te fue? Y te van y te visitan y todo. Y te dan hasta recomendaciones de remedios y lo que sea. Y ya cuando te conocen que caes en un hospital de enfermedad mental, ahí es donde te juzgan. Entonces, me pongo, me dan esta recita porque ahí también nosotros, como seres humanos, debemos de aprender, de aprender a conocer realmente que la depresión a nivel mundial es la enfermedad número uno y no la tomamos así, ¿verdad? Claro. Y también este, si en la gente adulta, ya grande, como nosotros, ya cerca de la vejez, pasa esto, imagínate con los chavos, ¿no? Cuando se dan cuenta, pues que te juzguen, te paren la carrilla y todo eso. Es concientizar yo creo también, doctor. Por eso realmente este espacio que realizan ustedes es importantísimo, porque son con esta información con la que se derriban todos esos mitos. Y que se riegue la voz, porque se riegue la sopa como lo hacían los chavos, los chavos. Doctor, ¿con qué quieres terminar? ¿Con qué quieres cerrar? Concluir, cerrar el programa de hoy. Me gustaría concluir con que la manera más importante de prevenir esta depresión a los adolescentes, pues acercándonos a ellos. Y es valorando este proceso que, como quedamos, no es el mismo que el del adulto. Entonces, el tener esta escucha, el escuchar sin prejuicios es algo importantísimo, que realmente, pues creo, va a ser muy útil para, pues bueno, todas las personas que nos escuchan, o que escuchan que tanto tienen hijos, o que son niños, pero tarde o temprano serán adolescentes, e incluso las personas que trabajan con estos adolescentes. O sea, realmente en muchas ocasiones, maestros, personas, no sé, la enfermera, la persona que conviva con el adolescente, si tiene estas herramientas, este escucha, este acercamiento, realmente puede cambiar la vida de un adolescente y no se necesita demasiado para lograrlo. Doctor, por último, yo creo que nos faltó preguntarte algo. Tú, en tu profesión, profesional, este, paido psiquiatría, ¿hasta qué edad tú tratas esta enfermedad? ¿Hasta qué edad de adolescencia o adultez? Ok, como tal, paido psiquiatra, pues es una subespecialidad de la psiquiatría, entonces, realmente, en la rama de la paido psiquiatría, pues nosotros nos encargamos de 17 años, 17 años, 11 meses, para abajo. Para abajo, ok. Sí, claro. Pero, como en esta cuestión como paido psiquiatra, pues ya terminamos los 4 años de la psiquiatría general, pues realmente uno sigue viendo, pues, de todas las áreas. De todas, sí, claro. Sí, claro, pero para la depresión o la adolescente sí es necesario este... Más especialización. Sí, claro, el conocimiento teórico de todas estas diferencias con el adulto, para que, precisamente, pues, el resultado sea el mejor. Y es que lo que comento yo, que a veces, este, la psicología y la psiquiatría, a veces, yo digo, respecto a mi profesión, muchas veces perdemos esta credibilidad, porque queremos abarcar y agarrar de todo, diciendo que somos psicólogos, ¿no? Cuando podemos derivar en la misma rama de la psicología, a su especialidad, a su especialidad. Pues digo, yo creo que aquí, finalmente, el punto central es que se busque un paido psiquiatra, se valore y ya está ahí partida, ¿no? Doctor, pues, muchísimas gracias. También tienes, ¿dónde pueden encontrarte nuestros amigos y amigas? ¿Alguna asesoría, consulta? ¿Alguna asesoría, consulta? Ah, muy bien, este, el número para poderse comunicar sería el 33-21-70-3209. Y el consultorio se encuentra ubicado en calle Cauda 997, por Arcos del Milenio, ahí es donde me encuentro. Y yo, imagínate, con un psiquiatra tan joven, así, con sus conocimientos, y un chavo, pues, se van a entender luego luego, ¿no? Amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos, Doctor Martín, mil gracias por tu tiempo, y por tu interés de estar aquí con nosotros. Ah, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que te haya sentido a gusto, y que no sea la última vez que vengas y nos acompañes con otro tema. Cuando me inviten. Ya te comprometemos. Iván, pues, yo como siempre digo, sean felices. Que pasen buenas noches. Nos vemos el siguiente martes. Gracias, hasta luego.